A ver, vamos a ver Esta pequeña ciudad que tengo aquí en SimCity Es una ciudad industrial Entré a una región en línea Y lo que quiero hacer es Bueno, lo que quería hacer era Una especie de mini ciudad industrial Que no tenga clases altas Que tengan además clases bajas y clases medias Porque mis vecinos En la región están demandando Mucha industria Y son aparte gente que tienen la expansión De ciudades del mañana y tienen sus ciudades muy crecidas Entonces yo quise aprovechar Un poco eso, o sea Aprovechar de que Si sus ciudadanos Vienen a trabajar en mis ciudades Me genera más dinero a mí, el hecho de que tenga industria Pero para eso se requieren Un buen de cosas, ahorita vamos a ver Qué es lo que tengo Qué es lo que tuve que hacer Para crecer rápidamente O sea, en menos de una hora Hacer que mi ciudad Tenga todo lo necesario Y esté generando El suficiente dinero para crecer Rápidamente Aunque no quiero que tenga las megatorres Allá vemos la ciudad de mi vecino Allá está La ciudad de mi vecino Con las megatorres y todo Entonces La región tiene varias grandes ciudades Yo entre este juego Ya estaba muy avanzado Al parecer si están jugando mucho Las personas Hay dos ciudades abandonadas Inclusive ya algunos ya se fueron Pero bueno Lo que me interesó Es que había una alta demanda De industria Y quise irme por el lado De De Lo carbonífero Y los minerales Porque aparte esta ciudad Está llena de carbón Tiene demasiado carbón Y demasiado mineral O sea, no sirve para Gran cosa la ciudad Más que para extraer recursos Vean Está inundada mineral abajo Y arriba En la montaña Está inundado de carbón Que de hecho El carbón ya lo voy extrayendo Casi como a la mitad Bueno, digamos Como una tercera parte Entonces El objetivo aquí era Irnos por el lado Industrial Y empezar a generar dinero Rápidamente Ahorita tengo números rojos Porque Está Creo que Creo que La última vez que jugué Puse algún servicio Grande De los que cuestan mucho dinero Algunos miles de pesos Por ejemplo Esta sede del metal Que ya la actualicé Rápidamente Obtuve beneficios Y Puse una sede de fundición Ah, eso fue O sea Cuando puse la fundidora La fundidora cuesta muchísimo dinero Menos 800 Más Aproximadamente 400 Por cada fundidora que tiene Le puse 2 2 de metal Y 2 de elección Pero no importa Que Que Su costo sea elevado Porque No importa Vean Cuanto cuesta Así como 800 50 cada una Son 200 Más 800 Son como 1000 Entonces eso es lo que traigo De rezago En números rojos Pero No importa Porque esto es Esto es Más o menos Para la La recaudación Y lo que estás gastando Y lo que está produciendo La ciudad Pero cuando esto Empiece a producir metal Que lo voy a empezar a vender Por acá En los depósitos Ya hice un Un puerto comercial Que admite 100 toneladas De cada cosa Para no tener demasiados De estos pequeños De hecho Creo que ya nada más Tengo este Y el grande Y tengo este Porque Como estoy consumiendo Carbón aquí Para que se lo lleven Rápido para acá Y este de acá Quede exclusivamente Para vender Aparte se llena Si tenemos nada más Uno de estos Se llena rápido Y la fábrica se detiene Porque Produce más carbón Del que podemos almacenar Entonces Por esa razón Metí acá Contenedores de 100 toneladas Que de hecho Hasta ahorita Como está la producción Nunca se llena Si hago un boom De minería O sea Poner otras dos Otras dos mineras aquí Y otra carbonera por aquí Que es donde está Nuestro Nuestro Carbón y nuestro mineral Se fijan Deje libre la zona Puedo poner otra carbonera aquí Puedo poner aquí A retacar De De mineras Vamos a empezar a tener Unas ganancias increíbles Se fijan Ahorita ya subí De 64 mil A 160 mil Porque Vender el metal Y vender la aleación Genera muchísimo dinero Entonces como les decía No importa que estemos aquí En números rojos Hay que Si hay que mantenerlo Más o menos balanceado Yo trato De hecho no me gusta Estar en números rojos Siempre trato de tenerlo balanceado Pero Cuando estás ganando Cantidades de dinero Ya con la minería Este pues No importa mucho Que pierdas 600 a la hora Si Si Pierdes Digamos 10 mil pesos diarios O 10 mil Euros diarios Pero estás ganando 300 mil Pues que más da O sea Tiene Vaya te queda un déficit Como que era O una ganancia Mejor dicho De 190 mil O de 200 290 mil O sea Según lo que estés ganando Es cosa de nada Vean Ya tengo 200 mil Estigo perdiendo mil por hora Eso significa 48 mil Pero pues gano casi Gano 4 veces Lo que pierdo En un día Entonces digamos que Del 100% De las ganancias Estoy perdiendo Nada más El 25% Por día Para mantener la ciudad Y aquí bueno Vamos a organizar eventos Esto también me genera Mucho dinero Para poder atraer Turistas Y generar dinero aquí Necesitamos poner Medios de transporte Por alguna razón Este es un bug Que tiene la región O algo Ya intenté poner Eh Ya intenté poner Esta estación de trenes En varias partes Aquí Pegado la vía Y todo Por alguna razón Me hice un funcionamiento Pero no hay No hay pasajeros Ya la cambié de lugar Ya lo hice como 3 veces Y no está funcionando La estación de trenes Es un bug del juego Porque nunca me había pasado En ninguna ciudad Siempre funcionaba La Eh La estación de ferrocarriles Entonces me vi la necesidad De poner estos Que está trayendo 5300 turistas Y con eso estoy Aquí Esta no me está trayendo Nada Porque no hay mucha demanda No hay mucha demanda De turismo Porque mi ciudad No tiene monumentos Y no tiene nada que ver Es una ciudad De trabajadores Básicamente Pero a lo mejor Por aquí Voy a poner una torre De Tokio Y probablemente Ponga algún monumento Por aquí abajo También para Para que tenga Un poquitito más De ganancias Como les decía Eh Bueno Tenemos el bug De la estación de trenes Entonces la puse Pero no está funcionando No sé por qué Y También tuve que poner La estación de autobuses ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para crecer un poquito La población Que tampoco Es muy alta Son trabajadores Pero si te piden En determinado momento A fuerza Que crezca la población Vean aquí Tengo mi densidad Más alta Aquí van a crecer Estos se van a convertir En torres Todo lo que está en verde Como ya saben Los que han jugado Se van a convertir En torres Entonces Está excelente Mi mapa de densidad O sea Todo esto va para arriba Va para arriba Poco a poquito Entre más servicios Le pongan más Va a ir creciendo Aquí nos están mandando Hay aguas residuales Hay que atender las aguas Porque las aguas residuales Este Son un problema Genera muchos problemas De hecho Eso que salió De la ambulancia Es debido A las aguas residuales Cuando las aguas residuales Fallan Empieza la población A enfermarse Y empieza a haber Muchos Quejoazos De su estado de salud Y empieza a prenderse También este de aquí Entonces tenemos Un martes diario Tenemos nuestro hospital Lleno por un momento Mientras no funcionan Las aguas Y eso ocasiona Que también Se estén queje y queje Aún los que no están Enfermos Están queje y queje De eso Y ocasiona Algunos impactos Ahí en la economía De la ciudad Creo que aquí Para aumentar Ya la densidad De los edificios Creo que nada más Haría falta Mejorar estas carreteras Y poner algún tranvía No lo voy a hacer ahorita Porque Soy hablable Y no No estoy haciendo nada El juego Nada más lo que quiero hacer ahorita Es mostrar en este video De hecho estoy probando También el software Porque el ruido Me estaba metiendo Un Perdón El micrófono Me estaba metiendo Un ruido Y espero que ya No salga ese ruido En el video Como les decía La estación de autobuses Ya está funcionando También nos trae 5000 turistas 5000 de acá Y eso nos está Llenando el estadio Que de hecho Ya no está tan lleno Si se fijan Ya estoy en números verdes Y estoy produciendo dinero Rápidamente Con la minería Si yo agregara Más minas Vendería Todavía muchísimo más Y crecería esto Las ganancias Serían bestiales Aquí ya Llegaría a los 2 o 3 millones Inclusive Puedes llegar hasta Los 8 millones Rápidamente Aquí no me preocupa mucho Estoy casi 287 por hora Puedo estar así Un buen tiempo Y poco a poquito La ciudad irá creciendo Pero bueno Vamos a hacer algo más Aquí Lo que les decía Para atraer turistas Para que este estadio Nos genere Ingresos Si se fijan Ahorita tenía 30 mil De pérdidas Y ya tengo Ya estoy ganando 18 mil Y sigue incrementándose Y esto nos puede generar Hasta casi 200 mil Pesos diarios O sim Simoleones Aquí se llaman simoleones Para hacer que Vengan turistas Y todo Es importante también Poner este casinito Este casinito Nos genera también Mucho dinero 26 mil Casi 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 Lo que genera Este casino De dinero 26 mil Es lo que Teníamos de déficit Hace rato Por un día O sea Teníamos Un déficit De 30 40 mil pesos Y es casi Lo que genera El casino Entonces Prácticamente Todo lo que queda De la minería Es ganancia Y por eso El dinero Nos va incrementando Rápidamente Entonces Vamos a ver Si puedo poner Un Que haría falta Un monumento Para que incremente A lo mejor Me gusta poner En estas ciudades Industriales Me gusta poner La torre de Tokio Vamos a Irmos a cultura Y me parece No me acuerdo Parece que la torre de Tokio También genera ganancias O no sé No sé Pero genere o no genere ganancias La vamos a poner Solo que La quiero poner Aquí Y para eso Mejor pongo otra cosa Para eso Tendré que hacer Una carretera Ah ya sé La torre de Willis Es la que nos genera ganancias Entonces Vamos a buscar un lugar Para poner la torre de Willis Quizá por aquí Y hará que nos expanda Todo este sector Espero que la torre de Willis No nos haga perder dinero Porque a veces También Si no tienes La cantidad suficiente De turistas La torre cuesta Cuesta también por hora Un precio Vamos a ponerla De todos modos A ver si se incrementa El valor aquí Un poco El terreno Por lo menos La densidad La felicidad Perfecta La felicidad De aquí De los Tengo Un 82 de aceptación Lo cual es muy muy bueno Se fijan Todo está en verde Y la torre de Willis Cuesta 605 por hora Ahorita se está perdiendo Porque todavía no llegan turistas Al día siguiente Al día de mañana Aquí Dentro del juego Voy a empezar a llegar Eh Turismo Y vamos a empezar a A generar más ingresos Voy a hacer una 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 pequeña No aquí no Aquí no Me falta industria Me está pidiendo industria Quiero hacer ¿Dónde la podré poner? Aquí Al cabo que no es mucha Es que aquí Había dejado libre Porque Iba a poner puertos Pero Iba a poner otros dos puertos Aquí Pero bueno Acá hay espacio todavía Para un puerto comercial Inclusive O sea Lo podría poner por acá Es un puerto marítimo Un muelle de carga O O en su defecto O sea Según como lo vaya necesitando Puedo demoler uno de estos O sea No puedo poner otro de esos O sea Aquí me caben Ah no Ya no caben Y era aquí Donde tenía que ponerlo Pero bueno Últimamente Después demuelo una industria Y aquí quedaría El otro puerto Ahí está Perfecto Entonces está funcionando Si se fijan En la noche Que no estoy Haciendo eventos Ni nada Y que no está El casino trabajando Ni nada Bueno el casino sí Pero El estadio Nuestro centro de exposición No está funcionando Ni los Ni acá El turismo La torre Está perdiendo dinero Es lo que les decía Entonces empezamos a perder dinero Lo bestia con la torre Porque Para poner este monumento De la torre Hay que tener suficiente Atractivo turístico Y no lo tenemos Es más Ni siquiera tenemos suficiente Población Ya disminuyó en 2000 Entonces hay que hacer Un aumento de densidad Para empezar Vamos a actualizar Las carreteras A ver si Vamos a empezar De aquí para allá Vamos a poner Un tranvía No tenemos Problemas de tráfico Nuestro tráfico Está excelente Todo está en verde Como pueden ver Está en verde Mi tráfico Vamos a hacer un puente Con tranvía Entonces nos vamos a mejorar No cuesta 28 mil Todavía no Vamos a esperar Ganar un poquito Más de dinero Ya voy a llegar Al millón de pesos Como pueden ver Aquí abajo Estoy generando Mucho dinero Ya amaneció Ya amaneció Y la torre Willis va a empezar A generar dinero Porque ya va a empezar A traer visitas De hecho vean Ya estoy ganando 6200 por día Se fijan Al principio Se puso rojo Y estábamos perdiendo 4000 Ahora estamos ganando 4000 Porque ya 10 mil Wow No si funcionó Lo de la torre Willis Entonces si tenía Ya se incrementó El atractivo turístico De nuestra ciudad Ciudad Venía con tranvía De alta densidad Venía con tranvía De alta densidad Vamos a Si no funcionan Los trenes Voy a tener que hacer La estación de tranvía Por acá arriba Pero probablemente A ver si el bug Del juego Ya se le quita Ahorita Les digo Es bien raro No me había pasado A ver si se le quita El bug O no sé A ver si empieza A funcionar La estación de trenes O probablemente Sea alguna razón Por la que la población A lo mejor Tengo mucha clase media Y poca clase baja No lo sé Y la clase media Pues aquí se mueve Por autobuses O por aviones No utilizan el tren Como dice Un amigo Nada más El infeliciaje Es el que agarra el tren La gente El infeliciaje Es a los Los pobres Así dice A ver Rastro tranvía Ya le di a la izquierda Bueno si Vamos a hacer Que llegue hasta acá Esta industria Acá También El trazado De la carretera Me quedó perfecto Casi esta ciudad Me quedó genial En el sentido De De servicios Y de todo Me está jodiendo El hospital Aquí Hay que poner Más hospitales Porque Nos está pidiendo Hay mucho enfermo Por alguna razón Hay mucho enfermo No la No sé todavía Pero No me he puesto A averiguar Pero ahorita voy a averiguar Entonces nuestro tranvía Va A recorrer Todas las avenidas Anchas De nuestra ciudad A ver Tenemos un recorrido Un tranvía Va a pasar Este puente Por arriba No se va a cruzar Con el otro Que viene de allá Porque hay un puente Elevado aquí Entonces eso Nos evita Muchos problemas De tráfico Por eso está Todo en verde El otro tranvía Va a llegar Para acá El otro Va a cruzar Va a hacer La vuelta Todo este cuadro Va a pasar Por el centro Va a subir Entonces si pongo La estación Por aquí No me va a dejar Tendría que ponerla Por aquí En este cuadro Para que de aquí Salgan los tranvías Y un tranvía Haga este recorrido Hasta acá Hasta arriba Y venga hasta acá Hasta Regrese por aquí Y termine acá Este sería El recorrido Del tranvía Esta especie De ese O caracolito Y el otro tranvía Vamos a poner dos El otro tranvía Saldría de aquí Y se iría directamente Al puente de arriba Y llegaría hasta acá Sería el más cortito Pero bueno Eso lo vamos a hacer ahorita Otra vez Empezamos a perder mil Porque es de noche No funcionan los Los sitios turísticos Y bueno Aquí nos está pidiendo Un montón de emisioncitas Pero no las No las voy a tomar Se fijan No estoy ni preocupado Ni por electricidad Porque estoy produciendo La suficiente electricidad Con el carbón generado El agua Bueno estoy aplicando El truquito El agua Que ya está muy visto En youtube Hay un truco Para el agua Que consiste en Cuando tu ciudad Tiene poca agua Hay mapas Este mapa Hay agua por todos lados De hecho está inundado Todo Esto es lo que nos está Generando mucha contaminación Muchos problemas De enfermedad quizá Ahorita voy a poner Algunos parques O árboles aquí Para que reduzcan La contaminación Está muy fea la mancha Pero bueno Este truquito El agua consiste En que Tienes que poner La planta de tratamientos De aguas residuales A un espacio De 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 separación De De la Extractora de agua Y además A la extractora de agua Le tienes que poner Una bomba de filtración Que quede casi Pegadita aquí Como funciona El truco El truco Perdón Esta Filtra el agua Y la convierte En agua limpia Toda el agua residual Que llega La va a convertir En agua limpia Entonces Alrededor de este Yo analicé Un mapa De los que tienen Poca agua Aquí no se nota Porque está Nuestro mapa Nuestro mapa inundado Pero Cuando tienes Tres o cuatro Cosas de estas De tratamiento De aguas Circulitos Son tinas O no sé De reciclaje De aguas Cuando tienes Tres o cuatro Empieza a generarse En los mapas De poca agua Empieza a generarse Una mancha Así como esta Café De contaminación Pero no es en sí Contaminación Sino que es una mancha De agua contaminada Entonces Lo que significa Es que Está generando Agua Sucia Pero la está Generando Y si la está Generando Podemos poner a su lado Una bomba Para que la filtre Entonces Este truco Funciona excelente En las ciudades Que están Prácticamente Secas O sea Como las ciudades Desérticas Que hay algunos mapas Está en la mancha Celeste Muy tenue O sea Inclusive tiene Algunos huecos Grandísimos Donde no hay Nada de agua Puedes poner una planta De tratamientos Y toda el agua Que se viene aquí Esta cosa La va Aventando Para afuera Así Debajo Del subsuelo Pero la vienta Sucia Entonces Para sacarla Del subsuelo Pero limpia Hay que poner Una bomba De filtración Y eso hace Que se haga Un ciclo Infinito De agua Entonces Casi nunca Tienes que estar Preocupado Por andar Poniendo bombas Cuando te pide Una bomba Como el caso Mío Que ya voy a llegar Es porque Algunos edificios Ya de plano Tu población Ya se incrementó O sea Vean Ya incrementé Como 6 mil O algo Entonces No es lo mismo Que estar poniendo Bombas 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 Inclusive He tenido Poblaciones Hasta de 200 mil O de 250 mil Nada más Con dos bombas De filtración Si acaso Porque Con eso Se da abasto Para todo el agua Nos está pidiendo Aquí el tren El tranvía Bueno Pusimos las vías Y no pusimos No pusimos Este La estación De tranvías Entonces Nos está pidiendo Que la pongamos Y otra cosa Como están en construcción Los edificios Si se fijan La torre Ya hizo que Aparte de generarnos Ayer ganó 48 mil Simoleones Está haciendo que los edificios A la de años crezcan Que era lo que buscaba Yo también Y ya nuestra densidad Ya se aumentó También acá El infeliciaje Como dice Este cuate Ya se incrementó Organizado otro evento Y seguimos ganando dinero Aquí podemos ver Ya voy En millón y medio O sea Muy rápido Cuantos minutos Tengo jugando O sea Tengo como 15 minutos Ya voy en millón y medio Los impuestos Los tengo el 10% Al inicio Porque Al inicio Tú debes gastar 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 Quienes quiere Equilibrar nada más Pero Si estaba en números rojos Pero yo sabía Que Con una ciudad pequeña Así iba a empezar a ganar Muchísimo dinero Lo que quiero mostrar En el video Es que No necesitas Una super mega ciudad Con un montón De atractivos turísticos Para ganar dinero Aquí estoy ganando dinero Al oeste O sea Y mi ciudad Si se fijan Tiene 26 mil habitantes Está pequeñísima Aquí ya me está pidiendo Otra Ah bueno Cuando el truco del agua Lo único que si te pide Estar construye Y construye Y construye Son pozos De estos De como se llaman Tanques De tratamiento de aguas Esto si Tienes que dejar Un espacio suficiente Para poner la máxima capacidad De tanques Que son aproximadamente 8 creo 7 O sea Te permite Tienes que dejar Un cuadro Suficientemente amplio Y alrededor De todo este De todo este cuadrote Se va haciendo Un círculo aquí De aguas residuales Si estuviera seca La ciudad Veríamos que aquí Empieza a producir Bastante agua sucia Hasta por acá O sea Hasta por acá Por esa razón Se le pone Al ladito La bomba de filtración Para que El agua sucia Que produce La vaya La vaya reciclando La vaya purificando Pudiera poner Otra Metalúrgica Pero Así está muy bien O sea Así estoy Digo No tengo prisa Por crecer Ni por nada O sea Estoy Simplemente Ganando dinero Mi ciudad Está en verde Todo está bien Pudiera hacer Las misiones Que más La La educación Una cosa Como es una Ciudad industrial Aquí va a pasar algo Si se fijan Mis empresas Ya empiezan A crecer Pero tienen Un bajo nivel De Tecnología Para incrementar Este nivel De tecnología De las empresas Hay que Hacer que Los ciudadanos Estén educados Y para eso Hay que Añadir Aulas a la escuela Y poner paradas De autobús Que bueno Las paradas De autobús Ya Ya las tengo Casi en toda la ciudad No es necesario Que las pongan Las zonas industriales Nada más En donde En donde hay Casas Creo que por aquí Puedo poner otra Lo mejor Es que no recuerdo Si construicas En algún lado Donde no haya Parada Aquí Estos están burritos No han estudiado Y ya fue todo Entonces Sigo teniendo El nivel Bajo De tecnología De las empresas Y generan Mucha Mucha Contaminación A medida De que Se incremente El nivel Tecnológico Generan Menos Contaminación Y también Producen Más felicidad Pero Pero Como Todo También Trae un Problema Y el Problema Es que Cuando incrementa El nivel Tecnológico Piden Bomberos De más Tecnología También Entonces Habría que Poner Primero Para incrementar La tecnología Habría que Poner más Escuelas Un instituto O Un centro Estudios Superiores Y lo ideal Es que el centro Estudios Superiores Quede Cerca De la zona Industrial Si se fijan Lo puse Y le salió Carita de felicidad A las industrias Porque el centro Estudios Superiores Nos va a servir Para que Todos los que tenían Por decir Primaria O secundaria Que era el high school Nada más Ahora ya van a tener Si lo comparamos Con México Ya tendría un nivel Bachillerato Y ya pues Eso hace que Se incremente Nuestra tecnología De las empresas Ya están más Preparaditos Los Sims Y ya van a Vamos a llegar Casi al nivel Dos Con este centro Estudios Superiores A medida De que Empiecen a llegar Los estudiantes Tienen que ser De día Es de seis a nueve De la mañana Y de doce a tres De la tarde Son los horarios Del instituto Cuando se nos empiece A llenar Lo podemos ampliar Lo podemos poner Aquí Por aquí Podemos poner Otra Eso es para Incrementar La tecnología De nuestras Empresas Y que dejen De producir Tanta contaminación Porque ahorita Tenemos puras Empresas Que les importa Un comino Contaminar Entonces Nuestra mancha De contaminación Esta Bestial Esta Esta es la mancha De contaminación Dos cosas Para reducir La mancha De contaminación Podemos Sembrar Árboles En la orilla De la carretera O Sembrar Jardines Yo no voy a Hacer lo de los jardines Nada más si acaso Pondría un poquito De árboles En cuanto ponga El tranvía Voy a poner Arbolitos Aquí en el sendero Vamos a ver Si de una vez Los podemos poner Vamos a Los naturales Los parques Tipo natural Y vamos a agarrar Estos de aquí De orilla De carretera Y si ponemos Estos Nos van a ayudar A reducir La contaminación Todo tiene Un uso Aquí Yo no sabía Eso Pero bueno Viendo videos También de otros De otros jugadores Se aprende Aprender a poner Arbolitos En la zona Industrial Los arbolitos De hecho Aquí lo dice Cuando Para los que no Acostumbramos a leer Este tipo de cosas Porque nos da Flujerita a veces Por aquí dice Embellecen las calles O avenidas Y además Absorben Pequeñas Cantidades De contaminación O sea Que si aquí Pongo Suficientes Arbolitos Me van a ayudar A reducir La contaminación Generada Por las fábricas Y eso va a hacer Que los monitos Estén más felices Por eso Vemos las caritas Felices aquí De la zona Industrial Entonces Les recomiendo Que Les recomiendo Que pongan Suficientes Arbolitos Por toda La zona Industrial Sobre todo Porque es La zona Más Contaminada Y ahorita Vamos a ver Si es cierto Yo a veces No noto Mucho la diferencia Pero Si noto La diferencia En el incremento De felicidad Lo que no noto La diferencia Es en la reducción De la mancha De contaminación Pero ya Después de un tiempo A lo mejor No lo notas Inmediatamente Pero después de un tiempo Te das cuenta Que si funciona Entonces Llenar arbolitos Creo que ya Llenamos todo por aquí Acá hay más industria Vamos a poner Más arbolitos Perfecto Vamos a hacer Un acercamiento A la calle Para ver Los arbolitos Oh Se ve muy bonita Nuestra calle Ay No pues si Aquí está Se ve muy bonita Nuestra calle Con arbolitos A ver Vamos a seguir Un sim Para ver Como se ven Nuestras calles Vamos recio Vamos a hacer Un autobús Municipal Esos autobús Municipales Son los que Recogen a la gente Y lo llevan A la siguiente Ciudad Tenemos ahorita Como tres Funcionando Se ve muy padre Nuestras calles Con los arbolitos Acá ya no hay arbolitos Ya se salió De la zona Donde hay arbolitos Lleva 30 Pasajeros Clase medieros O Clase baja Los Clase alta Preferirían Viajar en avión O en barco Creo Ahí va subiendo El puente Oh Que padre Se ve Iba rumbo A la central Me parece No Ya va de salida Hacia la otra ciudad Vamos a ver Que pasa Lo voy a dejar Que salga De la ciudad Si ya va de salida De la ciudad Adiós Ya se fue Llevar pasajeros De nuestra ciudad Hacia La La otra ciudad Eso que vi ahorita En el video Yo no sabía Me imaginé Y por un chavo Que tenía un tutorial Supuse que Que si recogían De acá Directamente De la ciudad Para llevar A la otra ciudad Yo al inicio Pensé que lo recogían Directamente De la central Y que de aquí Los llevaban Ya directo De la ciudad Pero no Después me pareció Ver un autobús Recorriendo la ciudad Y dije Ah caray O sea Se meten acá Y entonces No levantan El pasaje De aquí Se lo levantan También de acá Como vimos Ahorita En el video Entonces eso Es bueno saberlo Porque yo no lo sabía Al inicio Y me generó Algunos problemitas Entonces ahí Ya se fue Con 30 pasajeros De mi ciudad A la otra ciudad Vamos a ver Como están llegando Nuestras Gentes A trabajar De otras ciudades O O como están saliendo Vamos a ver Si alguien Está enviándonos Trabajadores Pues no No creo que todo Está autosuficiente Aquí Sigue pidiendo Más industria Pero bueno Ahí va a crecer Me pide industria Porque cuando Empiezan a crecer Las industrias El tiempo En el que está creciendo El edificio Pues no está funcionando Y como no está funcionando Se nos empieza a prender Acá el indicador De industria Pero no hay problema Ahorita ya crece La densidad Y admite Muchísimos más Trabajadores Y se vuelve a bajar Este indicador De aquí Lo que si es que Tenemos una alta demanda Residencial Deberíamos de aumentar La densidad Ya de nuestras casas Pero para eso Vamos a poner A ver si con La puesta Del tranvía Vamos a ver Si se incrementa Un poquito No quería hacerlo Pero bueno Ya para abandonar Esta ciudad Y una vez Terminar de jugarla Ya la jugué Creo que es suficiente ¿Dónde pondré? Ah pues aquí Al lado De la planta De tratamiento O La puedo poner Aquí al lado De mi estadio Creo que la pondré Aquí Que ya había Industria O no se que había Vamos a poner Nuestro aviso De este lado Vamos a añadir Un tranvía Nada más Extra Al que ya trae Entonces Vamos a tener Cinco tranvías Funcionando Y nuestras paradas De tranvía Como decía Va a ser Una en este rincón Dos Aquí a mediación De De la calle Ese va a ser Nuestro recorrido Tres Tiene que ser Una en frente Del estadio Les recomiendo Que en frente De los estadios O de los centros De convenciones Pongan Una parada Porque eso va a hacer Que los sims Bajen aquí Directamente Y vayan al estadio Les evita Muchos problemas De tráfico Como en la vida Real O sea Si más cerquita Está la parada Menos tiempo Van a recorrer En coche Vamos a poner Otra aquí Y luego Hacemos que Regrese Bueno Vamos a poner La de acá Luego otra acá Luego otra Aquí en medio Y antes De llegar A La estación Vamos a poner Otra Y una En la mera Estación Y ahí Ya hicimos Nuestro primer Recorrido Que sería De arriba Bajando La loma Las paradas En la zona Industrial Entonces Ahora vamos a hacer Este recorrido De acá Aquí no hay Edificios Bueno Voy a poner Una aquí Porque ahorita Voy a poner La torre De Tokio Ahí Y Vamos a poner Una en la Carbonera Las minas Pero no sé Si ponerla Yo creo Yo creo Que una aquí Y otra De este lado Y otra Acá En la metalera Ah bueno Una acá Y otra Acá Cerca de la metalera La otra Será bajando En los comercios Que están acá Y la otra Será Por aquí en medio En la planta De tratamientos De aguas Y la otra Acá en medio De estas casas Y la otra En nuestro Centro De Es un Como Amfiteatro Un auditorio O algo así Entonces Vamos a esperar A ver si Se nos hace Un poquito De expansión Vamos a agarrar La misión Esta Me parece Que debe ser De población O de arqueología De la de la arqueología No gracias No gracias Vamos a dejarlo pasar No estamos interesados Ahorita En la arqueología Y Como les decía Voy a hacer aquí Primero lo voy a hacer De ancho Demasiado cerca No se puede agarrar De edificio Ok Aquí voy a poner Mi torre de Tokio Vamos a Monumentos No recuerdo Si ya se ganar Dinero La torre de Tokio O no Pero 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 me gusta Y Me gusta poner La ciudad Industrial Entonces aquí La voy a poner Con algunos parquecitos O algo así Que se vea Que se vea Nice Por la torre Me parece que si Hace ganar dinero A ver Si si hace ganar dinero Entonces no me equivoqué Es que ya la había Ya la había usado Antes Vamos a poner Paradas de Autobuses Para que se meta Un autobús A lo mejor Que se pare Un autobús Aquí donde se para No mejor Que se pare Acá adentro No vaya a ser Que nos genere Tráfico Ahí en En la toradera O en la bajada No es correcto Que en En plena bajada Hay una Parada de autobús Vamos a ver Si puedo Unos parquecitos Para que se vea O mejor Una plaza No cabe Entonces Entonces Parquecillo Y ya mañana Nos va a empezar A generar Bastante dinero La torre de tokyo Y se ve muy bonita Ahí va nuestra ciudad Hacia arriba Si se fijan La densidad Está en construcción Aquí ya este edificio Ya se terminó De construir Son De clase media No tengo clases altas Les voy a mostrar Mi mapa Mi mapa De Economía De Nivel económico Pura clase media Nada más aquí Ah bueno Nada más aquí Hay unos Que me están Poniendo de De clase alta Pero creo que No tengo tiendas De clase alta Se van a ir a comprar A otra ciudad Acá también Se puso clase alta Por la cuestión Esta del parque Del anfiteatro Pero bueno Los puse aislados De los sectores Poblados Para que Me generen densidad Y me generen Crecimiento de torres Pero Las torres Siguen siendo Como están lejos Siguen siendo clase media Si yo pusiera Una torre aquí pegadita Se va a hacer de clase alta Por el anfiteatro Pero no me interesa eso De hecho Estas están a punto De ser clase alta Porque tienen cerca El anfiteatro Y tienen cerca La casa de culto Pues no me interesa Que haya mucha clase alta Me interesa más La clase media Clase baja Porque soy una ciudad Industrial Y a pesar de que Sigo teniendo Montonares de demanda Vean clase media Casi no Pero clase baja Si A pesar de eso Como quiera Estoy en números verdes Sigo ganando Muchísimo dinero Ya aquí Bueno Aquí ya cuestión Sería Si fuera Mía la región O si me pusiera De acuerdo Con el jugador De la región Ya sería cuestión De empezar A construir La arqueología A ver Este cuate Está jugando No sé Estuvo jugando Recientemente Dice que va bien Vamos a ver la ciudad Podría Podría empezar A desbloquear La arqueología Podría empezar A producir Plástico Con reciclaje Que yo creo Que es lo siguiente Que voy a hacer En un próximo video Voy a empezar A producir Con una planta De reciclaje Porque como no tengo Petróleo Hay dos maneras De hacer plástico Con petróleo O con reciclaje De Con reciclaje De basura Entonces Lo que Lo que me falta Es plástico Y tendría que hacer Un centro de reciclaje De basura Para enviarlo A esta ciudad Que es de este cuate Vean Él subió parejita Su densidad También Su método De construcción Es de grilla Pero de grilla Grande Este método De construcción Ya lo probé Yo también Es El ancho Necesario De un cuadrito Y hacerlo Todo hasta allá Y atravesarlo Nada más Atravesarlo Con una avenida Grande Cada cierto Cada ciertos Cuadros Vean Es muy efectivo Ese método De construcción Y aquí metió Él pura Celdas solares No está produciendo No está produciendo Como se dice Electricidad Con Con energías Contaminantes Tiene muy buen Diseño Muy cuadrado Muy así Pero bueno Se fue por lo básico Vamos a regresar A mi casa Y ya creo que voy a cortar Este video Para Para después hacer Lo de La producción de plástico Ya vamos a empezar A hacer experimentos Con la producción de plástico A ver si yo Si yo solo puedo Construir la Arqueología Y espero que si algún Jugador me ve por ahí De los que todavía Estén jugando También empiece a enviar Recursos a la arqueología Porque hasta ahorita Nadie la ha desbloqueado Entonces hay que Desbloquearla Con Hay que desbloquearla Con un millón de pesos Entonces ya lo pagué Vamos a esperar A que se desbloquee Y vamos a empezar A enviarle metal Y enviarle Aleación Y la tercera cosa Que nos va a pedir Son Microprocesadores Pero para producir Los microprocesadores Ah no Perdón Nos va a pedir Televisiones Pero para producir Las televisiones Hay que producir Primero microprocesadores Y para producir Primero los microprocesadores Hay que Tener plástico Y Aleación Entonces Lo que nos haría falta Es el plástico Y después de Conseguir plástico Empezar a fundirlo Para Hacer procesadores Y Podemos estar Vendiendo procesadores Un rato Y eso nos va a disparar La economía Que lleguemos a Quizás a los 10 millones De pesos Porque Los procesadores En el mercado global Están carísimos Te dan mucho Mucho dinero Entonces ese es Mi siguiente paso Voy a A vender Microprocesadores Para Para sacar Algunos milloncillos De pesos Y ya al final Cuando Cuando ya Tenga suficientes Millones de pesos Y Y la arqueología Ya haya recibido El metal suficiente Y la aleación suficiente Que me va a sobrar Me va a sobrar Mis minas son demasiado Grandes Yo creo que rápido Voy a llenar la arqueología De metal y de aleación Ya cuando las haya llenado Me pongo a A fabricar las televisiones Siempre las dejo Para el final Pues de hecho Son el último paso Porque requieren Otros pasos previos Voy a esperar A que se desbloquee Nada más la arqueología Va a llevar Un par de minutillos Y Hasta aquí dejo El video Entonces En el próximo video Les voy a mostrar Ya la La arqueología En la fase 1 Y donde le vamos a estar Enviando metal Ya para Empezar a construir Cuáles son los beneficios De construir la arqueología Que me va a traer Me va a traer Turistas Y me va a traer Trabajadores Si se fijan Tengo una alta demanda De trabajadores Tengo en verde aquí La clase baja Una demanda residencial Pero Cuando esté ya La base de la arqueología Van a empezar a venir Trabajadores de aquí Cuando empiece a enviarle Metal y aliso Van a empezar a venir Trabajadores a mi ciudad Solo espero Que No me genere Atascos de tráfico Cuando desde mi ciudad Que estoy Donde estoy Acá Con esta ciudad No esta ciudad Está chiquita Espero que no me genere Atascos de tráfico Porque El metal viene Recorriendo la carretera Y me ha sucedido En otros juegos Que Se atasca aquí Y no llegan Los camiones No pasan Porque este cuate No No Gestiona bien Su No gestiona bien Su tráfico Y atasca la entrada Y salida de la carretera Y aquí se hace un atascadero De los que vienen De su ciudad A la mía Y de los que vienen De mi ciudad A la de él Se hace un atascadero Horrible Y eso Permite que no Ocasiona que no lleguen Los camiones de metal Y de aleación No lleguen hasta acá O se tarden demasiado Puede tardar Muchos minutos En llegar Entonces no se termina De construir la arqueología Pero bueno Ya en el próximo video Se los voy a mostrar Finalizado Espero que hayan Agarrado uno Que otro truquillo Para los que van Empezando a jugar Y pues bueno Hasta aquí Le dejamos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!